Que difícil es hablar de amor sin caer en la definición Sin poder evitar ser penante o vulgar, señora que quiere de mí Ahora bien, por mí no pasa de hoy lo que le quiero decir Después de tanto ensayar, pero me empieza a mirar Se me asnudo en la voz, me lo echa todo a tener Me falta de amor, señora, es usted Un teorema de amor, un punto de luz Del infinito al dolor, y yo, yo no sé quién soy Hay que trabajar, hay que crecer Por la noche tengo que estudiar Y no puedo dormir, porque pienso en usted Señora que quiere de mí Míreme, y deje ya de jugar Que no le voy a pedir lo que no quiere contar Que basta verla llegar por la mañana puntual Y aunque no me hable, yo sé que viene por mí Señora, es usted Un teorema de amor, un punto de luz Del infinito al dolor, y yo, yo no sé quién soy Un teorema de amor, un punto de luz Del infinito al dolor, y yo, yo no sé quién soy Mírame, y yo, 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 yo Señora Usted es la fina copa y yo, 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 yo y el espacio que alucía el reencuentro perfecto, pero... Señor, es usted un teorema de amor, un punto de luz del infinito al dolor y yo, yo no sé, yo no sé quién soy y yo, yo no sé quién soy y yo, yo no sé quién soy y yo, yo no sé quién soy